¿Quieres empezar tu camino creando un anime, un manga o simplemente un cuento infantil pero tienes dificultad para dibujar o pocas ideas para crear personajes? No te preocupes, que para eso está el Saiti, y te voy a enseñar una herramienta gratuita que te va a dejar esta carita. Así que hoy, con el profesor Saitama, crea tu personaje anime o lo que quieras con una IA. ¡Ah, y gratis! ¡Obvio! Bien, lo primero que haremos será ir a la web esta que pone ClipDrop, que evidentemente te dejaré el enlace en la caja de descripción, y súper simple, directamente sin tener que registrarnos ni hacer nada. Podemos ver que nos aparece aquí un cuadro para poder dibujar, y una pequeña cajita para poder poner una descripción, para decirle a la inteligencia artificial, más o menos como queremos que nos interprete el dibujo. Para ver lo fácil que es, directamente voy a dibujar sin tableta digital. Sabéis que en el canal hago muchos dibujos con tabletas digitales, pero aquí directamente voy a ir con el ratón, para que veáis que todos podéis utilizar esta herramienta y funciona realmente bien. Voy a hacer, repito, con el ratón como pueda, repito, es un dibujo con el ratón, un monigote. Lo que quiero es que me cree un personaje anime. Entonces, simplemente intento hacer un poquito la cara. Madre de Dios bendito lo que cuesta con un ratón. Pero bueno, aquí pues estos serían los ojos, de aquella manera. Una narizota. Y voy a hacer un pelo parecido al del Son Goku. Madre de Dios. Pero bueno, se entiende que no es una manzana, sino es una persona. Qué bien. Bueno, una vez que hemos hecho este esperpento de dibujo, lo que vamos a hacer es indicarle al programa cómo queremos que lo interprete. Aquí tiene que ser en inglés. Entonces, lo que le he puesto es directamente que me haga. Dibuja un protagonista, que sea de Shonen, para que ya vea más o menos por dónde van los tiros, que tenga un estilo manga con el pelo corto y que sea joven. Vamos a ver qué nos hace. Le damos al botón de Generar. Esperamos a que cargue y bueno, bueno, bueno. Evidentemente, si hubiera especificado que el pelo fuera negro en todos los casos me aparecería con el pelo castaño o negro. Y podemos ver cómo más o menos lo interpreta. No te hace un pelo totalmente liso ni el típico pelo anime. Te lo hace así como más despeinado, que es como lo había dibujado. Si os dais cuenta, si ahora seleccionamos una de las imágenes, esperamos a que cargue, tiene muchísima calidad, sobre todo para poder hacer unos diseños nosotros después. O sea, yo ahora puedo coger este dibujo y si lo descargamos en HD vemos que realmente tiene una alta calidad la imagen. Lo que pasa que bueno, seguramente no la querrás utilizar tal cual. Pero para poder escoger el tipo de personaje como queremos definirlo, ahora te vas a Krita, por ejemplo, o te vas a Photoshop o al programa que quieras y puedes dejar el dibujo a tu gusto. Si le damos aquí a volver atrás, tenemos los otros ejemplos. Ahora voy a modificar el prompt para que ponga que tenga siempre el pelo negro, porque no quiero que nos aparezca con el pelo blanco, y además que tenga una camiseta de color rojo. En la web del profesor Saitama tienes todos los prompts necesarios que he ido creando para mis pruebas y funcionan realmente bien. Te dejaré el enlace en la caja de descripción. A ver qué nos hace. Le damos a generar. Bueno, 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 bueno. Vemos que cada vez va teniendo aquí, bueno, esto se supone que es la cremallera. Da igual. Simplemente para tener una buena base, esto es tremendo. Evidentemente cuanto más especifique, porque ahora me ha puesto unos ojos rojos que sí, que pegan con la camiseta o el jersey o lo que sea, pero cuanta más información le demos, mejor nos lo va a definir. Vamos a hacer otro ejemplo con otro dibujo. Vamos a darle aquí al botón de borrar. Bueno, vamos a probar otro. Si este vídeo te está ayudando a crear tus cuentos, mangas, anime o lo que sea, te agradecería muy fuerte que te suscribas al canal y le dieras un buen like para que YouTube me haga un poquito más de spam. En este caso vamos a hacerle el pelo como si fuera la lisa. A ver qué nos hace. Estoy dibujando como si fuera un niño pequeño, pero seguro que el programa lo acaba interpretando. Madre de Dios, qué horror. Le meto un prompt y a ver. Bueno, ¿qué os parece? La verdad es que estoy súper sorprendido con el resultado que nos está dando el programa. Evidentemente, según el estilo que más o menos intentes dibujar, te lo hará de una forma u otra. Esto nos ha salido un poco chibi, pero bueno, realmente si vemos el dibujo que hemos hecho de aquella manera, pues bueno, lo interpreta bastante bien. Aquí ya me está haciendo la portada del manga. Ya te da una idea, aunque la cara está un poco deforme. Bueno, madre mía, da un poco de miedo, pero quedémonos con el personaje principal. La verdad que muy bien, ¿eh? Aquí podéis ir viendo otros ejemplos que he ido haciendo para probar el programa y después de trastearlo un ratillo, antes había comentado que no hacía falta registrarse y sí, cuando haces no sé cuántos dibujos te pide un registro, pero es gratuito. O sea, yo me he conectado con la cuenta de Google y ya, no tienes por qué pagar. Y llevo como 20 dibujos hechos. O sea, totalmente gratuito. Pero es que ya te va a volar la cabeza cuando sepas que esto lo podrías combinar con los fondos. Es decir, si tú tienes un manga o estás haciendo un anime, una serie de dibujos, lo que sea, podrás ver que si dibujas un fondo, voy a hacer una montaña como si fuera a preescolar, ¿vale? Vamos a hacerle por aquí un poco de nieve. Esto parece un cucurucho, pero para que te des cuenta. Y aquí voy a hacerle un sol. Me faltaba ponerle una carita, sonriente. Aquí un sol. Y esto es una montaña. Y le voy a decir, dibuja una montaña estilo anime. A ver con qué nos sorprende. Bueno, para tener una idea, a lo mejor tendría que haberlo especificado que no fuera una montaña helada, pero da rollo. Tendría que decirle que esto es un sol, tendría que decirle que esto es una montaña y podríamos ponerla que fuera en primavera o que fuera en verano para que no apareciera como la nieve. Pero oye, el pego da, ¿no? Sin hacer absolutamente nada me ha hecho un fondo. Si le digo que me haga un fondo sin cielo y después le pido un cielo aparte, puedo hacerlo por capas. Puedes montar un escenario en un programa de animación como puede ser Toon Boom o Open Toon. Vamos a probar con el cielo. Por ejemplo, aquí haces una nube. Aquí hago otra nube. Aquí hago un solete. Y aquí hago otra nube. Y aquí le voy a cambiar montaña por cielo. Vamos a darle a generar. No, me da igual. No hace falta que sea rápido. Mientras me lo haga gratis. Bueno, bueno, bueno. Pues aquí tenemos más cielos. Como decía, quizá habrá imágenes que no puedas utilizar 100% tal cual del palo. La descargo y la pego en mi proyecto. Pero bueno, para tener una guía y saber cómo hacer más o menos tu propio estilo, yo creo que va bastante bien. Y me queda con la curiosidad. Vamos a hacer la última prueba a ver si puedo hacer un personaje estilo más cartoon. Voy a hacer pues algo muy básico, como no. Aquí le hago un ojo. Dios santo, qué barbaridades estoy haciendo con el ratón. Pero bueno. Madre mía. Bueno. Se entiende. A ver, que tenga brazos, que si no me lo va a hacer sin brazos. Na, 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 na. Dibújame algo estilo cartoon. A ver qué me sacas. Bueno, me estás sacando... Literalmente he puesto estilo Ricky Morty. Se ha basado demasiado. Pero bueno. Vamos a quitarle, vamos a quitarle Ricky Morty. Simplemente que ponga estilo cartoon. Porque nos hemos ido de madre. Esto es directamente la serie. A ver. Generar. Que no quiero que sea rápido. Quiero que sea gratis. Bueno, quizás te da un poco de miedo, pero algo se puede aprovechar. Espero que esta herramienta superpotente te sirva para dar un empujoncito a los proyectos que siempre has querido dibujar o animar, pero por falta de ideas o por no saber dibujar bien, no lo has empezado. Seguiré subiendo este tipo de contenido para seguir aprovechando al máximo la inteligencia artificial. Chao. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!